Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Más de 940 mil dosis de la vacuna contra coronavirus, el COVID-19, CanSino, salieron durante esta tarde de laboratorio ubicado en Querétaro, Drupmex. Tras concluir su proceso de envasado, ha sido olvidado conocer el canciller Marcelo Ebrard. Durante el banderazo de salida, el secretario agradeció a China el apoyo que se ha dado a México durante esta pandemia. De igual forma, Xu Qingyao, embajador de China en México, agradeció al canciller por su atención y apoyo durante este proceso y la cooperación que ha tenido México desde el desarrollo de la fase 3 de la vacuna hasta el proceso de envasado. Resaltó que China se pone en primer lugar para la cooperación internacional para el combate a la pandemia, por lo que se exportan vacunas a 43 países y se darán las vacunas a los atletas que participen en los Juegos Olímpicos. Las vacunas serán trasladadas a las empresas Virmex, esto para su resguardo, y se está en espera de que la Secretaría de Salud determine su destino. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, indicó que desde hace un año se inició el puente aéreo con China para el traslado de las sustancias activas y en agosto pasado el laboratorio realizó las adecuaciones para tener el permiso para el envasado. Además, destacó que México fue el primer país en aprobar el uso de la vacuna y ahora es el primer país en participar en el envasado. La próxima semana comenzará el envasado de 3 millones de dosis y se prevé entregar a finales de abril 4 millones en total. Estamos ante una vacuna que es Unidosis, que tuvo en México el ensayo más amplio, participaron casi 15 mil voluntarios. No hay ningún otro ensayo con voluntarios de ese tamaño en nuestro país. Yo mismo lo estuve promoviendo.